Hola chicas y chicos de YouTube, yo soy Nacho y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les voy a hacer una receta de slime facilísima, les voy a enseñar, y bueno, que yo vi en un video, y pues bueno, para eso necesitamos un bowl con agua caliente y chicles. En este caso yo voy a utilizar 3 de menta. Y bueno, vamos a pelar los chicles, esperen, el bowl con agua caliente lo pongo encostado, y pues vamos a pelar los chicles, y lo vamos a ir echando al recipiente. Lo tenemos que ir echando, acá, como bien. Esperen que les muestro, esperen que les muestro el chico, y bueno, esperen, ahí está, lo vamos colocando, y pues bueno, vamos a pelarle el segundo, que bueno, yo compré 3 porque es la cantidad que quiero hacer de slime, pero si quieren pueden comprar más como 10 chicles, que están 3 pesos acá en la Argentina, según el país o donde ustedes vivan, no sé, y vamos a pelar el último, que es el tercero. Uy, esperen. Lo vamos a pelar bien, ahí está, y lo colocamos. Y pues bueno, los papelitos los dejamos encostados y eso. Y esto lo tenemos que dejar en el agua caliente por 15 minutos. Yo le pauso el video y pues bueno, cuando ya tengo, o sea, habrán pasado los 15 minutos, pues bueno. Y como vieron, si ustedes nos vieron, en el agua caliente se va hablando, ¿no? Porque antes, como eran, no, mientras que pasan los 5 minutos, para no aburrir los 15 minutos, digo, en vez de pausar el video y todo, voy a charlar con ustedes. Es bueno, les quiero decir un aviso muy importante, bueno, a mis suscriptores. Es bueno. Les quiero decir que para el próximo video se viene una juntada, quiero que otra vez la plaza, no sé, no, no la plaza, sino que quiero que se viene, se viene el video, porque yo en un video mandé una vez que iba a hacer el slime de 5 kilos y eso. O sea, no, un slime de 5 kilos y eso, Fer. No, un slime de 5 kilos y eso, que hice un slime gigante. O sea, sí, un slime gigante, bueno, sí, un slime gigante. Y, pues, tal vez no va, porque, pues, es bueno. Y, bueno, chicos, miren, tenemos que dejar reposar a los chicles. Y, bueno, es la cantidad que ustedes quieren hacer el slime. Yo compré 3 chicles que me alcanzaban. Y, bueno, 3 chicles. Y, pues, bueno. Y, como era lo que les quería decir, que espero que les guste este video, que esto, más o menos, ya tiene que ir uniéndose por ahí. Y, pues, bueno. Y, pues, bueno. O sea, va a ir como estirando y eso. Miren, chicos. Este slime está súper, pues, bueno. Bueno, lo quiero decir. Espera, además, deja de molestar. Ay, chicos, perdonen, pero mi mamá en todos los videos molestan. No sé. Y, bueno, chicos. Ehm, miren. Ya una vez que está como medio flojito por ahí, se va a ir estirando. Y estirando. Y, pues, bueno. Yo lo voy a dejar un rato más reposar en agua caliente para que se estire un poquito más. Y, bueno. Y después, para que... Viste que yo el slime lo hice chiquito para que, para hacerlo más grande le pongo, eh, le pongo un poquito de espuma afeitar y eso. O sea, ustedes ya van a decir, ya saben que esto se estira mucho, pero para hacerlo como más grande. Aparte, así, porque con la espuma afeitar así se estira mejor. La verdad es que este slime está genial, chicos. Espero que les guste. Espero que puedan probar esta receta y que les funcione muchísimo. No, así seguro a todos les va a funcionar porque... Si ya les funcionó, por ejemplo, como a 10 personas les pueden funcionar a todos. Más, sí, yo diría que sí. Bueno, esperen, chicos, que me voy a sacar la mano y voy a buscar... Esperen. Y, pues, bueno, chicos. Así debería quedar y, pues, bueno. La verdad que quedó genial. Genial, genial, genial. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado este video de cómo hacer un slime con chicle de agua caliente y, pues, bueno. Y si ustedes también quieren, como yo les dije recién, le pueden poner espuma afeitar. Que si ustedes quieren, no hace falta que le pongan eso si ustedes quieren. Y, pues, ¿cómo era? Oh, tengo que despegar todo el chicle. Es que a veces se queda como medio pegado. Entonces, pues, por eso. Y, bueno, chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Y, bueno, espero que les haya encantado. Me gustó muchísimo y, bueno, les gustó denle like, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo video con una nueva receta. Hasta pronto, chicos.